Bueno, este seminario básicamente es lo que tratamos sobre todos los materiales táctiles. Más que todo para que los chicos puedan ver la variedad de materiales táctiles que existen en el mercado como recurso a la hora de poder materializar algún elemento, que no sea solamente ropa, y que puedan reconocer la cantidad de procesos de fabricación que hay para entender después las características y las propiedades de todos estos táctiles, que es lo que pueden después aplicar a la hora de materializar algo. ¿Y cómo lo toman o qué respuestas te dan las alumnas de este taller? Hasta ahora se las ve como están muy interiorizadas, porque hay muchas cosas que son como muy técnicas y por lo general la mayoría de la gente no tiene estos conocimientos tan técnicos y lo trabaja más de experiencia, de oficio o sentido común, que uno lo aplica todos los días. Pero hay cosas que uno ni sabe que técnicamente existe como material táctil o que lo podés usar para darle determinada cosa, porque bueno, son como cuestiones más técnicas, más específicas. ¿En Argentina cómo se encuentra la situación de la producción táctil? En este momento nosotros tenemos mucha fabricación interna táctil. En la Argentina siempre ha tenido una fabricación táctil bastante importante. Hubo un tiempo que entró mucho importado por una cuestión, bueno, que ya sabemos, fue más que todo política y económica del país. Hay materiales que siguen entrando importados porque hay más variedad, pero tenemos una fábrica, un polo industrial bastante importante en lo que es táctil. En Buenos Aires hay muchas tejedurías, en Catamarca, en San Luis hay muchas tejedurías. De hecho, muchas se han ido fuera del país y han vuelto hace un tiempo y se está fabricando de nuevo y son producciones importantes en táctil, en lo que es variedad de telas. ¿Y qué te parece, teniendo en cuenta que estas carreras suelen estar en las universidades privadas, que las universidades públicas puedan desarrollar capacitaciones de manera gratuita y abierta para toda la comunidad? Yo creo que es muy importante que se pueda abrir este campo. Yo creo que surgió como algo, más que todo en las universidades privadas, pero una cuestión de costos y de carreras. Pero que hay mucha gente que la aplique, tiene muchas ramas de aplicación, porque por ejemplo, dentro de lo que es la arquitectura o dentro de lo que es la fotografía, tiene mucho manejo de textiles, porque no es solamente verlo como la remera, lo podemos trasladar desde una cortina, un sillón, hasta un montón de materiales que se ponen sobre todo en un techo, por ejemplo, que son materiales táctiles y que van más allá, por eso te digo, del conocimiento netamente del diseño de indumentaria. Y creo que es bastante importante que las universidades públicas lo puedan empezar a insertar dentro de la currícula, porque hoy es un campo de acción muy importante dentro de lo que es el mercado laboral, todo lo que hace el rubro táctil.